Están todas las que corren dentro, partida en el clásico base naval Agustín Garmario Rodol Ginete de Lady Poet a pocos metros de la partida, viene por dentro Fantástica Latina con Latina Bella a luchar por la punta, destaca la número 2 Latina Bella, medio cuerpo sobre Fantástica Latina a dos cuerpos y medio le dice Alba el tercero, en el cuarto a cinco aparece América Blue quinta y última barbeteada a ocho de la punta, repito Rodol Ginete de número 6 Lady Poet girando así la primera curva, 25 flat, el parcial para 400 metros, Fantástica Latina está descontando la diferencia con Latina Bella, las 12 vienen al cuerpo, a cuerpo, a nariz, a nariz a dos cuerpos y medio, casi tres, la 10 a Jale está tercera, en el cuarto a siete viene atacando barbeteada, última está quedando ahora por dentro América Blue y también está haciendo lo propio desde el fondo y con muy buena acción, también sin chance, eliminada prácticamente rodó la partida, el Jockey de seis Lady Poet, en 49 a 1 la barca para 800 metros, rectan 900 metros para la sentencia, domina el 1, Fantástica Latina, cabeza, diferencia sobre la yegua Latina Bella, también ataca la y dice Alba esta tercera, hacia el cuarto viene atacando América Blue, última está marbeteada, rectan 600 metros para la sentencia, destaca Lady Zajal en el clásico, va a cenar bala, Gustín Garnario, en el segundo persiste Fantástica Latina, la que atropella fuerte, pasando al tercer lugar es América Blue, en el cuarto quedó Latina Bella, quinta y última marbeteada, girando la curva de los 400 finales y ahora entran en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar, está al frente Lady Zajal, insiste, Fantástica Latina por la baranda, está al frente Lady Zajal, Fantástica Latina está segunda y es el último esfuerzo, a unos ocho cuerpos, América Blue quedó tercera, domina Lady Zajal, está sorpresivamente en punta, Lady Zajal, y se crece en la delantera y ya se hizo inalcanzable, Lady Zajal está galopando el clásico prácticamente sobre Fantástica Latina, tercer lugar a diez cuerpos, América Blue, cuarta Latina Bella, quinta y última marbeteada, rodó la partida Jockey del 6, Lady Poet. Relar a los collipos... ¿Qué es la настоящa hopesza para poder saber? ¿Qué comentasinté? No, el Laden está basado la dos mathos, que lo digo, lo papado es rédecibelo, donde se p informa la